Dios mío, bro, esto ya... Yo estoy pedaleando, Tore, estoy pedaleando, que no entra. No llegamos, cancele y dale, bro. No, no, ya estoy, ya estoy, estoy entrando. Y a mí no me entra sin cola. No me gusta mucho el mapa, ¿eh? ¿No? ¿Te da igual que sea zona verde o quieres nieve? Me da igual. ¿Qué hay? ¿Military Petro Grande? Eh... ¿Military Petro Grande? ¿Y puesto minero? Míralo tú, cuando entra a la izquierda. Es que... Si no, también... La nieve también está bien, pero... No sé, míralo. Es regular. ¿Military vamos a tener clanes ahí serios, eh? Pero, bro, que somos Tori Volcano, oh my God. Eso es Deleted, los deleteamos. Yo lo veo. Está guapo, ¿eh? ¿Te ha gustado? Yo lo veo todo. Ah, y mira, bro, si nos vamos el whippen muy mal, poblado pesquero. Tengo whipp, tengo whipp, fuera de la cola. ¡Thank you! Y le he robado a unos recicladores, viene con un machete, bro. Ese es tu primico. ¿A qué viene con el machete? Ya, a ver, yo voy a enganchar bien de este aspello en tren y me voy, ¿eh? Oye, el... La power arriba con el lap. También lo he mirado, ¿eh? Lo que tú quieras, bro. Se puede liar gorda, me gusta, ¿eh? Ese lap es enorme, bro. Vamos, vamos. Me gusta, me ha gustado. No me gusta, tío. ¡Hola, amigo! ¡Tú! ¡Hostia! ¡Hostia, qué coincidencia, ¿no? ¡Vámonos, vámonos para allá! ¡Eh! Se van tres. No, voy a pillar este barrilillo, bro. ¿Tienes algo de tela? Nada, bro. Pero hay aquí un supermarque. Si quieres reciclamos dos hilos. ¿Cómo vas? Pues 41, 43, 44, 48, 50. ¡Eh! Mantiene la flecha, creo, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Hostia! Están justo abajo. ¿Te lo podéis hacer? Tengo dos flechas, nada más. Que me estoy crafteando. Y voy a un hit, ¿eh? Me pillo este arbo y nos vamos, ¿eh? Pues nos vamos en el globo. ¡Let's go! Otro cerdo aquí, ¿eh? Pues el mismo. Es el mismo, ¿no? Sí, mira un tío, un tío, un tío, tío. Lleva hit. Lleva otro. Muerto, buena. Buena, bro. Voy a poner... Ah, buena, si la has matado tú. ¡Hola, Volka! ¡Ay, oh! ¡Lol! ¡Tres, cuatrocientos descras! ¿Qué dices? ¡Cuatrocientos descras, seiscientos fragmentos, Volka! No veo su arco, que le follen. ¡Una jeringa, me la meto! Eh, sí, sí, dame tela. Y se ha reciclado todo, bro, ¿eh? Sí, sí, lleva mucho, Volka. Sí, sí. Está farmeando uno aquí, ¿eh? Sí, bro, el cerdo, vámonos. ¡70 de luz! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡70 de luz, vámonos! Vaya, vamos. ¡Vámonos! ¡Uy, Dios mío! ¡Eh, otro aquí con arco! ¡Vete, vete, vete! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Son muchos, son muchos! ¡Mandao! ¡Vete, vete! ¡Core, hit! ¡Mandao otra! ¡Vete, vete! ¡Se van, se van, se van, se van! ¡Corre! Vale, voy a 40, bro. ¡Vete, vete, vete! No podemos perder esto. ¡Se van, se van, se van! ¡Qué jecho le he pegado, eh! ¡Buah, chaval! ¡Me he cagado! Sí, sí, me estoy yendo, me estoy yendo, bro. ¿Siguen viniendo? Sí, sí, siguen viniendo, ¿eh? Hay que subirse a un tren, ¿eh? A la derecha hay trenes. Se van, se van, se van. ¡40 de vida, Volca! ¡Lo he visto, lo he visto, lo he visto! ¡30 de vida! Tengo vendas, tengo dos vendas para ti, toma. Ven. Tres venditas ahí para que te cures. Vamos, pilla. 600 fragmentos. Ve haciendo puerta doble. Che, topete y todo, Volca. ¿No te entras? Cógela, cógela. Tenemos tiesos por arriba. Tore, hay que correr, bro, ¿eh? Vámonos, vámonos, vámonos. Me voy a quitar el jazzy, que llamo mucho la atención. Sí, sí. ¿Tienes piedra? Necesito flechas. Te doy, te doy. Hay que llegar allí con el 2x1 farmeado, ¿eh, Volca? Sí, sí, sí. ¡Buah, chaval! Yo creo que me han visto el jazzy puesto. Yo creo que eran de los que maté, ¿eh? Hay un jabalí, ¿eh? ¡Oh, lo pillamos, lo pillamos! Bro, me estoy pillando todo esto porque nos va muy mucheto. No, no, vámonos, vámonos, vámonos. Cuatro y los más. Venga, vamos. Tenemos muchísimos, bro. Tenemos aquí un piezo, ¿eh? Tiene espada este tío, ¿eh? No lo veo. ¡Ya! ¡Hay uno con arco, esperándote! ¿Me ha dado una? La mata con espada, creo. La mata con espada. Está aquí, está aquí. Me da, me da, me da 20 de vida. Volca, no pelees. ¿Qué he hecho? Muerto uno. Volca, 30 de vida voy. Vale, vale. ¿Hay más? Creo que no. Tiene mucha comida, bro. Mucha comida, ven, ven, ven. Vale. Me he metido una venda. Aquí está el tío. ¡Hala! Coge de todo, cúrate, cúrate. Aquí, bro, ¿eh? Sí. Escúchame, vamos a tener una base por aquí, yo creo, ¿eh? Madre mía, Volca, no te entra nada. Sí, pero no quiero irme para allá, bro. Vámonos. Es que tengo un 447 de crack, tío. Vámonos, 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 pues llenos. Lo llevo todo. Es aquí ya, ¿vale? Vale, ¿estás matado algo? Me dispara, me dispara. Sí, contigo. Bro, métete aquí. Dos tíos, ¿eh? Dos tíos. Métete, métete. Métete. Sí, sí, bro. Le juego aquí desde el resplante este. Estoy dentro. ¿Qué pasa, eh? Me estás disparando, ¿eh? Métete en la casa. Métete en la casa, bro. No puedo, no puedo, Tore. Los tengo detrás. Mírame dónde estoy corriendo. Voy, voy, voy. Te persiguen a fuego, bro. Sí, sí. Le estoy disparando para que no te sigan, pero van ciego en ti, ¿eh? Sí. Sí, yo planto en uno por uno de piedra, tío. Pero voy para ti. Los tienes... Vete izquierda, vete full izquierda. Los tienes arriba tuya a la derecha. Vete full izquierda. Me puseas, me puseas. Corto uno. No mueras, bro. Ayúdame, me tienes que ayudar, Tore. Estoy llegando, pero corre para atrás. Lleva a Gid uno. Voy. Muertos los dos. Creo que viene otro por atrás. Viene otro por atrás. Soy yo, soy yo, soy yo. Vale, vale. Viene otro por atrás, ¿eh? ¡Hala, cómo van! ¡Para ya, desgraciado! ¡Oh! Muchos sacos, Tore. Ponte el saco. No me entra nada. Toma, ponte este saco. Vení otro detrás, vení otro detrás. ¡Uf! Coge todo, bro. Vamos, vamos, a casa. Espera, bro. Me llevo los arcos. ¿No te cabe de aquí nada? A ver qué tiene. He pillado todo, lo bueno. Llevo 130 de low. ¿Cómo vas tú? Bro, yo he extasiado el scrap y todo. No lo llevaba encima. Ah, ¿lo vas a recuperar? Sí, ahora vamos a por él. Vamos para la casa. Y me acompañas. ¡Ay, Dios mío, Volca. Me llevan malo, ¿eh? ¿El de arriba lo han matado o era ese que bajó? Sí, sí, sí. ¡Cuatro, tío, a la derecha, eh! ¡Oh, Dios! ¡Me llevan malo! Mira, van a plantar ahí. Es que vaya spot. Sí, sí, de loco. ¡Mira, mira! ¡Qué bien! ¡Que no miran! Vamos a guardar aquí de mientras, tío. ¿Guardamos aquí? ¿Vamos y no hacemos un uno por uno o algo? Pues yo guardaría aquí y me iría a reciclar a la un, bro. Porque somos buenísimos. Métete, métete. Métete, métete. Está mal, creo. Mira todos los arcos que dejo. Mira aquí los compitos, bro. Sí, los vamos a reciclar de una, ¿no? Dejamos muelle y demás, nada más. Tenemos casi el tier 2. O sea, no es mala. Hay que ir a por el scrap también, ¿eh? Vamos a ir a traernos el scrap lo primero. Esa me va a caer. Vamos a va a caer. Yo me iría al sitio que teníamos de primera. Tenemos gente fuera. ¿Cuántos son? Muchos. ¿Muchardo? Abre, 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 abre. Lleva aquí. Lleva aquí. Remata al de atrás. ¡Uh! ¡Petao! 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 ¡Uy, matí! Estoy puseando. Sí, sí, sí. Gente arriba, gente arriba. Tienen muchos arriba, bro. Guarda, guarda. Guarda, bro. Llevo bastante, ¿eh? Sí, sí. Me han dado, ¿eh? Guarda tú. Tore, vamos a hacernos aquí la base. Buen spot. G12, bro. Aquí se está de puta madre. ¿Quiere aquí? Yo quiero aquí. Venga, voy a sacar. ¿Qué hacen los otros? Prepárate para quedarte calvo. Vale, escúchame. Voy a sacar el extract, ¿vale? Vale. Por tu madre. No puedo morir, ¿eh? Estás flipado, Volca. Tore, tenemos el cierdo ya, bro. Empezando el guay. Por la verdad, la verdad que el expo está de loco, ¿eh? Sí, sí, sí. Escúchame, escúchame, Tore. Vamos a salir con tier dos, bro. Da igual, somos los putos amos. Vamos a salir con tier dos. Sí, sí. Voy a... Voy a ir con el día. ¿Quién va a parar, sabe? Con semillas. Madre mía que la que nos vaca, ¿eh? Dios mío. Que está todo lleno grupo. Me gusta, me gusta, ¿eh? Me gusta mucho, pero... Oh, Dios mío. La verdad que... La verdad que más de carrito la han metido, ¿eh? La ha metido un carro guapo. Hoy se la ha cargado todo. Al empezar. Rebo los de arriba, ¿eh? Sí. Tenemos que hacer chemis, bro. Intentar sacar las ventanas súper rápido, ¿sabes? Hay que reciclar. Voy a wildear ya las tartes, ¿vale? Vale. Voy a casa por materiales. Tres tíos bajando para casa, ¿no? Se están pegando con los de arriba, bro. Que se ven. Que se ven que están huyendo. Que se ven, que se ven. Que quiero pillar a este expo, que no nos lo quiten. Y eso es con arcos, bro. ¿Puedes hacer ahí algo más? Voy a hacer la base ya. Tenemos gente fuera, ¿eh? Martillo y plano. Vale. Voy a wildear. ¿Me cubro un poco? Son unos cuantos esos, ¿eh? Vale. Yo tengo ya para wildear las tartes bien hechas. Bad boss. Se viene guapo. Vamos, vamos. Venga, tírale. Dime si está clean. Voy. Clean, clon. Clean, clon. A ver cómo... Buah. Hermano, si un poco más me meto a melee de la launch. Sí, sí. Aquí, aquí. A ver, la entrada aquí y los armarios serían para allá. ¿Tienes la puerta y lo tienes todo? Sí. No, la puerta se me está haciendo. Tres segundos. Vale, vale. Ya nos podemos mudar, ¿eh? Vale. Estoy viendo que han puesto un cimiento ahí, ¿eh? ¿Dónde? Ahí delante. Vale, esto ha pillado. ¿Nos traemos todos? Eh, sí. Te vigilo desde arriba. Pero no puedo morir, ¿eh? No puedo morir, ¿eh? No puedes, no puedes. Corre. ¡Cuidado, Dios, tío, detrás tuyo! Es mentira, corre. Los muertos tu padres. Es que como tú me lo haces, pues algo te tocaría. Un tío un pony ahí enfrente. Te da tiempo, ¿eh? Ábreme, ábreme. Tira para adentro. Igual no llega. Súbete encima mía. Vale. Voy a hacer una caja buena. Yo creo que he pillado... Buah, de loco el esposo. Hay que apute al vecino, ¿eh? Vale, no salga, no salga. Vale, se han hecho un uno por uno. ¿Dónde estás tú, más o menos? Sí, ven. ¿La puerta me la llevo? Sí. Te están disparando allí, ¿eh? ¿A ti? Mientras no te disparen a ti. Mientras no te disparen a ti, bro. Déjame el... Toma, ponla con... Un fantorno, bro. Vale, vale. Va muy increíblemente bien, ¿eh? No tiene sentido. Mira, mira, mira los compos. Mira los compos. Pa, 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 pa. Madre mía. Mira los arcos, bro. Y sí. Déjame pillar dos menas, porque voy a traerme lo que queda allí y me pillo dos menas. Y había un poco, nada más que para dejar, ¿qué más? Y quiero reciclar y craftearme un pico bueno. O si hacemos la tierra, un piolet. Sí, sí. El piolet lo tengo prendido yo, ¿eh? Yo tengo todas las bebes. Vamos a ir a eso. Y ahora pico después con un pico bueno. Vamos a pillar lo más marronero, ¿sabes? Sí. Píllate. Intanteamos. Llévate diez hilitos, diez hilitos, sin miedo. Ya, lo llevo, lo llevo. ¿Lo llevas? Vale. Las cuchillas y tiborien y las toques. No, no. Y la basura tampoco, para hacernos ropita. O sea, para los hornos y demás. La lona me la voy a dejar por si queremos subir al cohete. Vamos. Bueno. Vamos. Ahí está. ¡Eh! Tengo un tío. ¿Dónde? ¿Me da con una espada? ¿Mocha? Me ha matado, me ha matado. Lleva Mochi hit. Arriba con espada. Mochi hit, looteándome. Ya, bro. No tengo antorcha. Estaba escondido, bro. Mochi hit lleva, ¿eh? ¿Has ido por el dusto? Está arriba. Treinta de vida escondido. Kletus. Ese tiene que bajar, ¿eh? Cuidado que lleva... ¿Lo ha matado? Lo ha matado, lo ha matado. ¿Se llama Kletus? Hostia, a tores va lleno, ¿eh? Me lo imagino. Voy para ti. Tengo gente, ¿eh? Tengo un drop también, bro. Hostia, si no mueras, bro. Escóndete. Bueno, tiene escopeta. Está muy, muy lleno, bro. ¿Cuánto escra lleva? Treinta y tres más. No. Puedo salir, ¿eh? Sal si quieres. Y voy a lo otro el resto. Arriba es solo uno, ¿no? Era un tío nomás, Kletus. Tú vas a matar a Kletus, ¿no? No sé. Sí, a ver. Voy a guardar el tetra. Y como vamos a poner ya el tier 2, hay que sacar los hornos eléctricos ya. Y mejorar el núcleo a metal ya, ¿sabes? ¿Dónde lo mataste? En el ducto. ¿Y la...? ¿La han quedado cosas? Mierda, bro. Mierda. Lo están poniendo armarios, Tore. ¿A nosotros? Sí, con el suelo de metal, bro. De madera. ¡Qué perro! Voy para allá. Hay que romper eso ya, ¿eh? ¡Qué perro, tío! Con una espada, se lo voy a romper. Por lo tú ni que sea, con el suelo de piedra, ¿sabes? Vale. Bro, lo que tienes que hacer es a su puerta con división los del 2x1, que son dos. Me voy a ir a su puerta y le voy a campear, ¿vale? Me pongo esta ropa. Eh, bro, voy a pillar madera y voy a tirarlo a external. Dale, caña. Tú les vas a campear fuego, ¿no? Sí, toma, toma. ¿No tendrás un casco de minero? Toma eso. No, pero te lo puedes hacer el casco tontito. Tengo gente. Tengo un tío por aquí, ¿vale, Volca? Vale, ten cuidado. Creo que venía a poner otro armario. Ya he roto un armario. O lo tuve ahí de mala manera, piedra, ni que sea, bro. Sí, pero tengo que farmear. ¿Estás bien? Torre, torre, torre. Son dos, son dos tíos. ¿Me piro? Pírate, bro. Tengo 7K, me piro. Pusean, ¿eh? Vete. Te dejo solo. Sí, sí, déjame solo. Mucha madera, tío. Sí, sí. Tienen clavos, ¿eh? Estás solo. He matado a uno. Me voy, me escapo. Vale. He descargado la madera. Intento ayudarte un poco por aquí. No he podido coger el arco, bro. Está el compi muerto allí. Sí, sí. Lo he matado. Pero el arco se ha quedado allí. Vale. La de vez. La tía esa, ¿eh? Tengo aquí un tío. Tengo aquí un tío con dos arcos. Creo que se lo mato, ¿eh? Sí, sí. Son ellos. Son ellos, bro. Se han ido para abajo, ¿eh? Se han ido para abajo. Lo tengo aquí. Uno muerto y otro muerto. Los dos muertos, bro. Muy buenas. Van llenos, van llenos. ¡160 de scrap! Me viene otro. ¿Verdad tú? Sí, yo, sí, yo. Vale. 160 de scrap. Este tiene saco y más cosita también, sí. Me llevo la ropa. Uf, ciento... Buah, buah, buah. Volcalutea, me voy, ¿vale? Vale, vale. Me voy para casa. Voy muy tocado. Sí, tírale, tírale. Lutea todo. Tengo dos pistolas de clavo. Vale. ¡Uh! Por aquí había un arquero. Vale. Tres caipicos más de madera y mucho farmeo. Tengo otro co-de-log, ¿eh? Vale. Ay, mía cómo la estamos liando, bro. Y otro no. Escúchame. Yo llevo la pistola de clavo, me la he jugado y le he pegado a mocha y lo he matado, tío. No saque la pistola de clavo. Joder. Me la he jugado y se me ha tirado pistola de clavo el pavo. Oye, vamos... Vamos a hacer el tier y los molotores que nos hinchamos, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Sí, sí, sí. Estoy contigo. Bro, 120 de low, 144 de grasa. Epa. ¿Y te la cuanta tenemos? 800 de scrap. ¿Cuál? 800 de scrap. Hago otra caja que no nos entra más. ¿Los raidamos primero o pongo los external? No, no, si hay que hacer el tier 2. Venga, vamos. Vale. Ya están por lo menos tirados los armarios. Oye, bro, no me has dicho nada al final. A, B, C o D. A, B, A, B es lo que me mola a mí. Vale, vale. Vámonos. Tengo tres molos, bro. Vamos, ¿ya los quieres reidar? Vale, pues cancelo. ¿No andabas para allá? Sí, esta de aquí. Ah, que quieres reidar eso. Bueno. Han salido. Ayúdame, Tore. Cuatro. Sí, 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 voy, voy. Corre, corre. No te pelees, corre. ¿Buena? ¿Lo tienes a la derecha ya? Lo estoy persiguiendo, ¿vale? Le he dado a otro cuatro. Vale. Ah, cuatro más. Lo estoy hinchando, ¿eh? ¿Ha muerto uno? Muerto este, ¿vale? Baja uno por la montaña. Ah, vale. Es que está corriendo. Nada, Raidel en su face. ¿Arriba? Es nack, ¿eh? Bien, ¿está bloqueado? No sé. No, ¿no? Sí, está bloqueado. Tírale de molo. Otro por detratores. No veo. En los árboles. Tira todo y corre. Tira todo y corre. Tira... Tira... Boa, vale. Palito, ¿vale? Tira todo todo. La ropa. Sí. Tira todo, ¿vale? Todos los melees que se podan. O no. No tengo hueco. Veo otro allí con puertas de madera. ¿Vamos también? Sí. Hay que hacer más low. Hago más low. Sí, sí. Estoy haciendo low y en casa hay más low. Ahí tiene ya para hacer unos cuantos de esos. Sigo haciendo más. ¿Dos más o tres? ¿Tres? Ah, todos los que vea. Tiremos un poquito para hacer el tercero. Ahí tiene el suelo. Los van a raider. Hay que... Hay que ahora pegar un tirón. Ahora cuando lleguemos ponemos... ¿Esa la ves? Las ventanitas de metal. Esta de aquí delante, ¿no? 120, sí. Hostia, pero llevo tres molos, ¿eh? ¿Tendrá otra puerta? Probable, pero bueno. Vamos a tirarle. Si no te acercas en un momento, me acerco yo. Sí. De una. Dale. Es la misma base, ¿eh? ¿Tú crees? Sí. Sí, el armario ahí. Como lo da otra igual. ¿Serán los mismos? No creo. La otra era uno por uno. Ah, era uno por uno, ¿eh? Otro, tío. ¿Voy yo? Mételo en la esquina. Que veamos bien. Pura aquí, que va a abrir, ¿eh? Yo me voy. Me pongo aquí para que no ponga puerta. Vale. Pues dale con la de B, bro. Se ha matado, ¿eh? No ha querido afrontar el destino, ¿no? ¿Te doy el armario? Sí, dale. 75 escraventas, Checo. Vale. Bueno. No, no. Qué pena, que no le he atinado, tío. El de la casa está aquí, ¿eh? Vale. Me ha matado con pipe, me ha matado con pipe. Dios, qué castañazo. Buena, buena, buena. Con revo tiene también, ¿eh? ¿Te levanto? Sí. Revo y pipe, ¿sabes? Sí, sí. Yo, there's a guy in the metal note. There's a guy. ¡Uh! ¿Tienes jeringas? Sí, sí, vaya pipeazo más pega, no me lo esperaba, ¿eh? Bueno, cuando he visto la pipe, ya lo tenía encima. Voy a picar el ojo, ¿eh? Dos jeringas y todo. Ah, son mías. Me la cogí. Y mientras tú buildeas, yo voy a hacer los hornos eléctricos, ¿vale? Por lo menos desconectados. 20 de HQ, mira que hayos de arriba. ¡Uh! Sí, sí, sí. Oh, my God. Nada, es offline esta noche y todo para nosotros. Esos son 4 o 5, ¿eh? Voy a por maderita, yo creo. Madera, bájate conmigo y hacemos la parada de metro y a ver si sale para la motosierra. Vale, por favor. Nos hacemos dos cuchillitas, o que salga una motosierra y nos hacemos el campón. Vamos de puta madre, loco. Veo linterna, ¿eh? Muy caro. Tiene pinta de casco de minero. Sí, casco de minero aquí dentro. Vale. Lo voy a esperar fuera, ¿vale? Sí, ya mismo. Ok. Sí, se hace de día. Vale. Son dos. Bueno, Tommy me ha matado. Son dos. Me ha matado uno con Tommy. He dado otro, uno o dos. Son dos, son dos. Le di dos o tres nada más a uno. Me lootea. Es que me voy. Yo tengo pistolita de clave. Nah. Bah. He disparado porque pensaba que era uno nada más. Van para reciclet. Si te esperas, voy con una pipe. Vale. Voy para allá. Tengo gente aquí, ¿vale? Están en el medio. ¿Ellos? Uno por fuera del muro, full blanco, Volca. Sí, pero tengo clavos y un arco. Tengo arriba a alguien del edificio. No lo sé. El del muro va a entrar. A ver si te entra, te lo digo. Entra por tickets. Lo tienes por ahí dentro del muro, full blanco, ¿eh? Creo que lleva Tommy. Toma. ¿Tranque? Es él, ¿vale? ¿Lo escuchas, Tore? No. Estoy detrás de la puerta que se sale y a la terraza estoy. La puerta está cerrada. ¿Tú la cerraste? Sí. Vale. No, yo no me acuerdo, bro. Si la he cerrado o no. Van a tirar el tanque y se va a liar aquí en la de San Quintín. ¿Tú estás en el teja arriba del todo? No, no. Yo estoy bajando, ¿eh? Yo voy a Arctic. Azul. Vale, pues seguro está en el terrao, bro. No, no, no. Madre mía, ¿cuántos son? Hay uno aquí en el silo de en medio, blanco, ¿eh? ¿Tienes un tío arriba corriendo o has corrido tú? No, yo estoy bajando. No, aquí uno. Con EOK. ¿Han matado? Muerto uno. Hay otro más, creo, ¿eh? Yo estoy en la planta a las cajas. Con Tommy, con Tommy, con Tommy. ¿Dónde? ¿Info? En el busto, en el busto. Vale, bajo. Yo me voy ahí, Tore, ¿eh? ¿Qué va? Sí. Lo tengo aquí, lo tengo aquí. Uno muerto. Buena, voy. He matado dos de la misma ráfaga, bro. Qué bueno. Me voy a caer Wondes, ¿eh? ¿Me levanto? ¿Dónde estás? Sube, arriba, sube. No. Si voy, me voy a caer Wondes. ¿Has matado? Sí, había aquí un... Batería mediana, pillé aquí fuera. Entro. Había un romano con la espada. Me voy a caer Wondes, bro. Toma, DB. Vale, pillame una DB si quieres. Y la pedo. Cuatro de vida. ¿Vamos a baquear o qué? Deberíamos. Venga, vamos. Que llevo batería mediana y todo. ¡Eh! ¡Aquí en el muro! Me mata. ¿Qué tiene? Arco. Escóndete, escóndete. Métete pa' dentro. Me meto desde atrás. Vale. Ah, me mata, Tore. Son dos, son dos, bro. Me piro. Una pipe y una DB, ¿eh? Voy a cuatro de vida, Volca. Sí, sí, sí. Llevo bastante ropita, otra DB, 20 de HQ, la batería, ¿sabes? Sí, sí, bueno. Que paso de regalárselo. Bueno, bueno. Hostia, solo tenemos un cuerpo de semi. Sí. Hice dos pedos antes. Vamos a hacer un metrillo. Yo llevo pedo. Escucha. Aunque nunca he sido famoso, Ustedes sufren con lo que yo uso. Mis ideas no se acaban, soy un loco. Yo me piso en etapas de reposo. Pa' lo que decían que yo no podía. Ahora me tienen que ver todos los días. Soy su realidad, no su fantasía. No me preocupo, ya yo estoy arriba. Quisieron pararme, pero no pudieron. Quisieron...